...por conmemorar a Carlos Mochiváis, entonces es que bueno que estos chicos de la brigada expresante que lleva mi compañero Oscar Coutinho, armaron toda una presentación de música que le gustaba a Carlos Mochiváis, esperamos que les guste y Oscar les irá platicando un poco más sobre las canciones que han sido seleccionadas y muchas gracias a Noc y muchas gracias Aldo, vale, buenas tardes. Pues mucho gusto, mi nombre es Oscar Coutinho, aplauso para los compañeros de Sanos y Chisera que se nos dio un día super honor, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien son, que, que hacemos también, pues bueno.